No se burla de los defectos de los demás Fija que habla Yo soy incapaz Yo soy incapaz No, no es que somos chiquitillos Es que llegamos más fácil a bajar Esa respuesta me gustó O sea, legítimo se va rápido O sea, el maestro pillo rápido Así sí, José Usted no dice que se va a entrar Se va a entrar Se puede ir rápido una cuñeta Se puede ir rápido Por mi chetada es evitada Bueno, nos vamos con nuestro amigo Yo no sé, yo no voy a entrar Yo no voy a entrar